hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es emmy y el día de hoy nada más les traigo un vídeo muy cortito de unas compras que estuvimos haciendo por amazon compramos únicamente unos cuantos productos tanto como para limpieza como para lavar la ropa y queríamos ver qué tan bien cuidados llegaban estos productos puesto que estuvimos comprando papel de baño y pues aquí les tengo estos pequeños clips de cómo llegó los productos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues aquí como ven es una botella de pinol, es de 5.1 litros y nos estuvo costando 80 pesos. Me pareció un buen precio y este es el primer producto. Lo siguiente llegó en esta caja como ven un poco pues apachurrada pero los productos de adentro estaban en perfecto estado y ahorita les voy a mostrar como fue que llegó. Gracias por ver el video. Lo siguiente como pueden ver es un hard pick y este nos estuvo costando 35.90. Música Los siguientes son dos paquetes de papel de la marca Suabel y cada uno nos estuvo costando 21.90. Y bueno este paquete de servilletas igual de la marca Suabel nos costó 25.30. Bueno estos jabón sote son de 400 gramos y cada uno nos estuvo costando 12.90. Esta botella de suavizante de 4.90. Esta botella de suavizante en sueño Max de 9 litros nos estuvo costando 155.58. Y esta bolsa de detergente de la marca Ace de 4 kilos nos estuvo costando 119 pesos. Y miren aquí están todos los productos fueron 10 productos en total fueron 500 pesos con 48 centavos pero en la aplicación de Amazon nos decía que si comprábamos 10 productos nos daban un 10% de descuento. Entonces solamente pagamos 450.44 y pues los precios son muy parecidos a los del super pero la ventaja es que pues te los traen a la puerta de tu casa. Y tardaron en llegar 3 días aproximadamente y todo llegó en muy buen estado como pueden ver. Nos gustó mucho y pues creo que vamos a seguir comprando así. Y pues eso sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video que todos estén muy bien bendiciones besos abrazos bye.